Puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico I touch myself just thinking about you and what that mouth do When it comes down, ooh, look it up, suck it, I vacuum Make it up, suck it, I vacuum I'm in love with you, you've been loving me, you're my sweetheart At first sight I felt the energy of some rivers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!